Guapo, ¿cómo amaneciste? Afortunadamente muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. El día de hoy, el debate, ¿a qué hora, dónde, cómo, cuándo? El último, en Las Vegas, el último, el señor Trump llevará a otro de la familia Obama para hacerle pasar un mal momento. ¡Ay, Dios! Sí, qué barbaridad, ¿no? A ver, ahí les van unos datos. Voy a dar unos cuantos datos de qué es lo que tendría que estar viendo el señor Trump y que no está viendo. Y que son datos que fue la última encuesta que hizo Fox News. Fox News está en contra de todos menos de Trump. Sólo el 35% de los votantes piensa que Trump tiene el temperamento para servir de forma eficiente como presidente. Sólo el 37% de los votantes piensa que tiene el juicio para servir eficientemente como presidente. Sólo el 32% piensa que Trump va a poder utilizar de forma adecuada las armas nucleares. Sólo el 37% piensa que Trump podría ser un buen presidente en una crisis internacional. El 47% de los votantes piensa que si gana la elección Clinton podría ser bueno para los Estados Unidos. pero sólo el 44% en el caso de Trump. Y dicen a favor de esto que no quiere la población norteamericana el 74% no quieren el muro ni la deportación de los 11 millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Se está desmoronando su campaña. El problema cuando se desmoronan las campañas de populistas es que cuando llega la crisis el populista siempre va a culpar a todos menos su responsabilidad. Y Trump ya lo está haciendo. Lleva días culpando a los medios de que la elección está amañada. Y lo va a hacer otra vez hoy en la noche. y va a culpar a los medios y a los conglomerados y a los bancos y a los mexicanos que tienen dinero de haberse coludidos todos para hacer un ambiente adverso a la campaña de Donald Trump. Nunca va a decir que son sus políticas ni su actuación en público ni su pasado. Y cuando tienes a alguien que no acepta el resultado viene una verdadera crisis y no escarmientan en cabeza ajena. Miren regresemos al 2006 Máquina del Tiempo al 2006 México al diablo con las instituciones la mafia en el poder los medios vendidos el pueblo bueno y la mafia del poder de nueva cuenta. Y aquí estamos en el 2016 en ese discurso y vean ustedes es que no tiene nada que ver Trump con López Obrador no, su política es muy distinta pero son mesiánicos son populistas y son demagogos demagogos no en el sentido de digo populistas no en el sentido de Barack Obama populistas en el sentido de de querer comprar al público a partir de acciones gubernamentales que beneficien solo al grupo que llega al poder de victimizarse no de victimizarse y de el voto por voto yo soy el único que puede solucionar y soy el único que tiene la respuesta soy el único que los va a ayudar y a sacar del problema y funciona o sea volvemos al punto hoy en día el político con mayor nivel de popularidad en México es Andrés Manuel López Obrador y por eso es muy difícil cuestionarlo porque blindado en la popularidad uno llega y le dice oiga me puede decir cuál es su opinión sobre los derechos universales para todos los mexicanos los pondremos a votación y no es importante ahorita oiga me puede decir su 3 de 3 lo diríamos después lo mismo que está haciendo Trump oiga me puede decir algo de las acusaciones en su contra sobre acoso sexual la elección está mañada oiga me puede decir algo sobre su sus retornos de impuestos y sus declaraciones fiscales la elección está mañada oiga me puede decir algo sobre que usted no tiene temperamento Hillary es una ladrona es tapar las deficiencias a partir de otro tipo esas si son cortinas de humo y claro que también existe y hay que decirlo pues la situación en donde hay medios que cuando cuestionan al poder o cuestionan a este tipo de personajes terminan por ser demagogos o terminan ya ahorita seguramente en los próximos 30 segundos debe de haber alguien que esté mandando a Twitter a decir que a mí me está pagando el PRI por lo que estoy diciendo en este momento a ver si me pagara el PRI no tendría que tener 3 trabajos comenzando por eso ¿no? el debate es a las 8 de la noche tiempo de México 9 de la noche tiempo de los Estados Unidos durará 90 minutos de nueva cuenta habrá un moderador que en este caso es un moderador de Fox News el señor Chris Wallace que su papá Mike Wallace era uno de los periodistas más reconocidos de la Unión Americana era el conductor de 60 minutos y es un tipo muy objetivo y veraz pero ya dijo que él no va a hacer fact checking o sea él no va a decirle oiga ¿es cierto esto? no, no es cierto ah bueno sigamos lo cual también es un territorio comanche para Hillary Clinton es el debate más complicado para Hillary Clinton el que viene el día de hoy Fernanda yo creo que tiene que dar un knockout ella el día de hoy y si no lo da aún está en riesgo la elección porque puede haber mucha gente que no salga a votar mira ayer vi unos datos sobre cómo están cambiando los datos a partir de los millennials los millennials el 74% 7 de cada 10 van a votar por Hillary Clinton porque se están dando cuenta que si no votan por ella puede llegar Trump a la presidencia y representa todo lo que no es la generación millennial xenofobia racismo conservadurismo formas de pensar en las cuales se quitan oportunidades para un sector muy amplio de la sociedad entonces están diciendo vamos a ir a votar porque además también se dieron cuenta que Gil Stein y Gary Johnson no quien es Gil Stein es la candidata del partido verde y Gary Johnson es el partido libertario es el que no sabe que es Alepo y que no sabe cómo se llama un líder internacional al cual admirar y estoy diciendo dos cosas que son nada más pueden ser dos dislates pero cuando uno comienza a ver John Oliver en su programa de HBO hizo un análisis entre cómico pero hay que recordar que todo el análisis que hace Oliver va atrás una investigación periodística importante sobre las políticas de Gil Stein y de Gary Johnson no hay por dónde y ese es el problema el verdadero problema que hay hoy en la Unión Americana como también lo hay en México es de 200 millones de norteamericanos tienen que ser estos dos los candidatos en serio solo tenemos estas dos opciones y en México lo mismo de 120 millones de mexicanos nos tenemos que quedar con la baraja que hasta hoy se ha mencionado 120 millones de mexicanos y a quienes tenemos como Andrés Manuel López Obrador Margarita Zavala Ricardo Anaya Rafael Moreno Valle Miguel Ángel Osorio Chong Eruviel Ávila Malio Fabio Beltrones Luis Videgaray Pedro Ferriz Decon Jaime Rodríguez Calderón El Bronco Jorge Que Castañeda esos son los precandidatos que más o menos se puede ver ¿en serio entre 120 millones de mexicanos tenemos esa baraja? la crisis que está viviendo hoy los Estados Unidos en su elección presidencial ahí se viene acercando a México y no la estamos viendo ahí viene poco a poco ahí viene acercándose a México porque los procesos internos de los partidos políticos van a ser igual de y bueno me faltó Miguel Ángel Bancera también igual de convulsos que como fueron las primarias específicamente los republicanos y luego lo nasty y lo sucio que se puso la demócrata ahí vamos o sea no se nos olvide que esto que es un gran show para los Estados Unidos pero que si gana Trump va a ser una gran tragedia para la democracia a nivel internacional lo mismo nos puede pasar en México y no estamos viendo ahí viene el tren y nosotros estamos a la mitad de la vía pero viendo hacia el otro lado cómo se va el tren de la elección norteamericana acabas de decir una gran verdad la elección de Estados Unidos nos tendría que estar planteando a nosotros un panorama importante para el 2018 evitar ese panorama y no lo estamos haciendo a la vía y no lo está Gracias.